Cada noche a las 7 aproximadamente dan esta conferencia de prensa con la actualización del COVID. Lamentablemente pues sigue subiendo el número de personas fallecidas y también casos positivos del COVID-19. Tenemos que dar la nota compas, tenemos que darlo. Yo sé que es cansado, sé que para algunos puede ser hasta decepcionante, pero es parte de la situación que se ha convertido este virus en una pandemia y que debemos de tomar las medidas y ser cuidadosos. Estamos a punto de llegar a fase 3 probablemente a partir de mayo y sí nos va a pegar fuerte, pero hay que pues acatar, aunque pues no nos guste, no estar de necios y de trasladarse a otros lugares. Bueno, eso ya lo estaré comentando al final de este video. Quiero que escuchen lo que dice Pie de Página, de lo que dijeron en la conferencia. En el país pues hay más de, bueno, a la hora que yo estoy subiendo el video puede ser que sean más, pero hace una hora hay 1.890 casos confirmados de COVID y 79 personas han fallecido, o sea 19 más. Eran 60 y ahora 19 más. La mayoría tienen enfermedades crónicas o eran de edad avanzada. Aún así son vidas humanas, no son números. Vidas humanas que lamentamos mucho que les haya pasado esto. Mandamos un abrazo solidario a las familias, amigos, compañeros, compañeras, amigas, conocidos, conocidas o vecinos que hayan tenido contacto, que esperemos que no pase a mayores o que hayan propagado la enfermedad. Son vidas humanas. Personas que pues hicieron varias actividades y pescaron el virus y ahora con el aumento a casi, déjalo, vuelvo a repetir, 1.890, esperemos que salgan bien. Esperemos que salgan bien en su mayoría y que haya menos personas fallecidas y vaya bajando el número. Pero aún así siguen siendo vidas humanas. La mayoría de estas muertes por el COVID se está centrando en la población entre 40 y 50 años. Las epidemias de obesidad y diabetes están muy relacionadas con esta cifra. Por eso es muy importante la salud. Por ahí creo que Gatell ya se dirigió en contra de las empresas estas chatarra y ya les puso un alto. Bueno, parece que es lo más importante hasta el momento de todo lo que ha dicho Gatell. Creo que me parece bueno. Aunque hay cosas que deja mucho que desear, ¿verdad? Pero bueno. Esta es la situación. Falto más. No sé por qué pie de página no puso más. Déjenme ver si... Sí, era todo. Sí, compas, era todo. Bueno, ahorita checamos más información. Bueno, aquí no lo dijo. Estoy checando ruido en la red por esto. Les felicitamos por su aniversario más. Un aniversario más en Twitter. Felicidades. Este... No. Pero también hay que agregar otra situación. Siguen ocurriendo más protestas porque no están llegando los insumos ni los medicamentos. En el Issste, me parece que en Reynosa, también en el Seguro Social, en varias zonas de la Ciudad de México, Estado de México y también creo que en Monclova, en Zacatecas, también está pasando una situación. Es muy importante que se siga difundiendo esta información. En Guadalajara, la imprudencia de la gente que se está yendo a otros lugares, creo que eso no se vale. Provocaron, sí, tráfico en la zona, en las salidas hacia Tonalá o hacia Tlaquepaque, Zapopan. La verdad, no, qué imprudencia en esta situación y la verdad se habla de que pues no hay una conciencia. No lo tomen a mal gente de guanatos, pero de verdad, no, no, qué imprudencia de la gente que se está yendo como si estuvieran de vacaciones. Eso lo hubieran hecho desde antes de que se aplicara este plan, pero creo que más allá, compas, dicen por ahí, van a tener el bicho o el virus. Pues ojalá que no fuera así, pero también ponen en riesgo otras poblaciones. Ay, no, no, no quiero que empiecen una situación lamentable. Miren, ahí es que hay una declaración, permita. Saludos a Lidit Carrión, que también han atacado mucho algunas personas en Twitter, que uno dudaría que es el crimen organizado, que esté detrás de ello, por los reportajes que ha dicho de Catepec. Y es que hay gente que tiene sus negocios de droga o de giros negros, ya los ando detectando, pero no puedo dar mucha información con respecto a ello, nada más estar al pendiente de lo que ella menciona. Es una periodista investigadora a través de pie de página. Ella menciona de las declaraciones de Gatell, donde dice, pues bueno, gracias por hablar de la obesidad en términos sistémicos y sociales, y no solo culpar al individuo. Por eso urge no solo etiquetado, sino soberanía alimentaria. Yo creo que es bien importante esa de la soberanía alimentaria en que cada persona o una comunidad o una sociedad cooperativa, como lo que están haciendo los zapatistas, pues pueden hacer los propios alimentos para surtirlos de una manera sana y ya no dejarles a las empresas transnacionales todo el paquete. ¿A qué me refiero todo el paquete? A que pues metan un montón de químicos, un montón de cosas cuando se pueden hacer frituras sanas y que puedan ser del gusto de las demás, por ejemplo, y hacer en base a verduras, frutas, que también sean como una especie de botana por lo menos, o ya en una base alimentaria dentro de nuestras casas, en el trabajo, en la escuela, pues algo muy, muy fundamental. Pero sí se necesitan las acciones. Es que no encuentro lo que mencionan a ver. Y bueno, es lo que mencionan que ya Gatel ya coscorroñó a las llamadas marcas chatarras y de paso a los criminales políticos que las permitieron. Pero también dentro de la gente que está rodeada morena o que están gente del gobierno o desgobierno de México que pues tardaron mucho en reaccionar y que Gatel pues también tardó en reaccionar cuando saben que en los casos que se estaban dando pues también tiene que ver todo esto. Se tardó mucho, se tardó mucho. Y ahora pues vamos a ver qué modelo implementa ante esta situación y a ver si López Obrador pues por lo menos hace algo con respecto a esta situación. Y si no, pues para eso está la soberanía alimentaria que se puede hacer desde las comunidades como lo hacen los zapatistas, los de Cherán, entre otras comunidades que no necesariamente son zapatistas pero son autónomas. Y desde ahí empezar a dar el ejemplo. Porque es bien importante, compas, para que ya no haya más pobreza alimentaria. Ni tampoco económica, compas. Que se les dé oportunidad, que tengan acceso, que ya no haya desnutrición, que ya estuvo suave. Por eso se enferma, por eso hay sarampión, por eso hay casos de dengue, entre otras situaciones de verdad. La salud pública, la sanidad, o sea, la sanitización adecuada. No hay que agarrar y aventar cloro como locos, ¿no? O sea, hacer bien las cosas y que haya acceso al agua como el caso de Ayutla que no les ha llegado. Ni a otras comunidades que también le están quitando el agua. Vean lo que está pasando, además de Ayutla, lo que está pasando en Xochicuautla, lo que está pasando en Sonora, en Chihuahua, ¿no? En Jalisco, con el río Santiago, pero bueno. Bueno, ahí les dejo la información. Seamos conscientes, no salgan. Si van a salir, que sea para comprar lo que necesiten. Y que, pues, por lo regular sea lo más cercano a su casa posible. Aguanten, ahorita no vayan a la Ciudad de México. Yo ya prácticamente estoy, pues ya nada más lo que es la Semana Santa voy a estar en casa, aunque sean los cuatro, cinco días como antes lo hacía. Porque yo nada más he salido cerca, pero me cuido y hago todas las indicaciones y tomo bastante agua. Ni una cerveza ni refresco casi. No, bueno, cerveza ya no. O sea, prácticamente ya está nula la cerveza o cualquier bebida alcohólica. O sea, ya está nulo desde diciembre más o menos. Y eso por las fiestas. Pero no, compas, ya prácticamente hay que alimentarnos lo más que se pueda bien y buscar dónde vendan más barato las cosas. Y ya no compren tantas cochinadas de estas comidas chatarra. Hay que bajarle un poco a esta situación. Compas, pues les dejo ahí un fuerte abrazo. Y cuídense, de verdad. Y, pues, esperemos que no siga aumentando. Aunque, pues esto es el comienzo. Ay, no. Sí, es preocupante. Saludos, compas.